A mi buena amiga Cristian Ayeli que nos interpreta un tema muy bonito que se llama Aún, aún no te has ido... ¡Vámonos! Aún, aún no te has ido y ya te extraño como un niño a su mamá ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo, amor? Aún, aún no te has ido y ya me siento como un árbol sin su sol Y es que no sé qué voy a hacer sin ti Amor, aún no te has ido, amor Y empiezo a extrañarte Siempre vivirás en mí, en mí, en mí Como el recuerdo más grande Aún, aún no te has ido, amor Y empiezo a extrañarte Siempre vivirás en mí, en mí, en mí Como el recuerdo más grande Aún, aún no te has ido, amor Y me empiezo a extrañarte Y en mí, en mí, en mí, en mí Aún, aún no te has ido, amor Y ya me siento como arena sin su mar Una estrella sin su cielo azul que adornar Aún no encuentro yo las palabras para retenerte aquí Solo te pido que no te vayas amor de mi Aún no te has sido amor y empiezo a extrañarte Siempre vivirás en mi, en mi, en mi Como el recuerdo va a estarme Aún no te has sido amor y empiezo a extrañarte Siempre vivirás en mi, en mi, en mi Como el recuerdo va a estarme Aún no te has sido amor y empiezo a extrañarte ¡Bravo! El aplauso fuerte para Cristian Ayeli ¡Bravo! 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 ¡Bravo!